¡Gimmy! 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 ¡Standestira con Timmy! Soy Santiago Botas, del Grupo Botix, representante exclusivo para la Argentina de la marca Jimmy, el mayor fabricante de tendederos de ropa de Europa. Vamos a mostrar hoy la instalación de un tendedero Lyft, en este caso es el Lyft 240, que tiene 2 metros 40 de ancho o largo, según como se vea. Porque en realidad esto lo vamos a trabajar de frente, por eso digo ancho, pero en realidad es el largo, porque la medida más larga es esa. Esto viene dentro de esta caja, los caños en dos partes. Lo primero que vamos a hacer es unir estos caños, introduciendo uno dentro del otro, es simple armado y ya lo dejamos acá. Ahora, dentro de lo que es la instalación, lo primero es colocar estas piezas, en caso de que lo vayamos a colocar tomado de la pared. En este caso vamos a hacer una instalación tomada de la pared. También la otra opción sería no usar esta pieza y atornillar directamente esto que es lo que sostiene las cuerdas al cielo raso. O sea, lo atornillamos con dos tomillos pasantes al cielo raso. En este caso decidimos no hacerlo porque el cielo raso tiene una capa de yeso extremadamente gruesa, aproximadamente 6 centímetros, y los tornillos no van a sujetar bien. Entonces lo vamos a tomar de la pared, que es una solución que es ideal, tanto para las personas que no tienen una máquina con capacidad de perforar hormigón, para gente que tiene techos quizá de vidrio, de policarbonato, de cielo raso suspendido que no le permite o no es suficientemente fuerte como para fijarlo. Y entonces, bueno, este producto tiene una versatilidad que nos permite elegir cuál de las dos opciones que queremos, inclusive si hay un techo muy grande, un techo de una casa vieja de más de 3 metros, también lo ponemos en la pared y de esa manera resolvemos el tema de que el techo no es el apropiado. Esta pieza, que es el soporte de la ménsula, me di acá, la distancia que yo decidí, le di 5 centímetros, voy a hacer una marca, lo pongo al medio, ahí como un lápiz marcado, acá hay tres círculos ovalados donde van a ir los tornillos, lo mismo hice previamente con la otra ménsula que está allá, posicionándola a 2,40 metros de la que voy a poner ahora. Así que ahora voy a mostrar cómo se hacen las perforaciones y vamos a poner los tornillos para que ya el soporte este quede fijado. ¡Gracias! 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 Hicimos los agujeros, hicimos las perforaciones, recuerden que habíamos marcado el lugar, ahora vamos a poner los tacos de nylon, ahí vemos que los tornillos quedaron en la posición que necesitábamos, empezamos poniendo a mano lo que se pueda, después se puede terminar con un destornillador manual, con un destornillador manual, de clásico, o también se puede utilizar algún tipo de destornillador eléctrico, debería tratar de hacerlo con esto, también puede ser un taladro, en este caso se me quedó sin carga, lo pueden terminar a mano, no hay problema. Ya fijamos los soportes, vamos a colocar las ménsulas, se calzan en estas dos orejitas que se le ponen acá, después se le pone un bulón pasante con una tuerca, así que acá un poco de paciencia y a probar puntería. A ver, ya entraron dos, dos de los agujeros ya los enhebre, me faltan dos. Este es más mania que fuerza, mover un poquito. A ver, se pasó tres. Me falta uno. Lo veo, lo veo al tomillo, está por salir. Muy bien, ahí salió, ya queda. Por seguridad le ponemos esta tuerca autofrenante del otro lado. Listo. La otra ménsula, mismo sistema, lo calzamos en el soporte y hacemos coincidir los dos agujeros de la ménsula con los de la oreja. No lo veo. Ahí está. Ahí entro. Entro dos, tres y ahí está saliendo el tomillo. Listo. 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 Y ahora vamos a poner la tuerca. Un poquito. Suficiente. Listo. Bueno, habíamos armado los caños en un momento inicial, pero nos dimos cuenta en la primera instalación que hacemos. Realmente la instalación es simple. Lo importante es seguir el orden. En este caso no nos habíamos fijado y habíamos hecho coincidir un caño el primero con el último. Nos había quedado todo cruzado. Haciendo lo prolijo se puede hacer de entrada. Si no, se pase posteriormente a la colocación de las ménsulas. Muestro cómo es el armado. Esto es sólo para los modelos más grandes. El de 2 metros 40 y el de 2 metros 20. El resto de los modelos, tanto los extensibles como los que son de media fija, fíjense qué fácil es. Los otros no requieren ningún tipo de armado. Así que ese sería el movimiento. Hay que hacerlo con todos los caños. Fijándose que las sogas queden derechas. Hay que acomodar en el embalaje, durante el viaje y demás, se salen las cuerditas. Entonces, lo único que hay que hacer es colocar la soga. Fijarse que estén todas, de los dos lados, pasando por el centro de la rondana. Perforamos la pared. El procedimiento es igual. Tengo las máquinas sin percutor. Bueno, no voy a mostrar todo. Hacemos dos agujeros, ponemos los tornillos y les muestro cómo queda terminado. Terminada la instalación, ya colocamos la ganchera. Quiero mostrar, sujetamos con esta varilla, una randela por vez. Fíjense lo bien que ruedan las rodanas. Vamos enganchando. Esto sube y baja, independientemente. Es un tendero único, porque dos metros cuarenta, los tendederos del techo no se fabrican. Ideal para lugares bien largos y angostos, como dije antes, para lugares, para lugares en que quizá hay un techo alto o un techo que no permite la instalación. Muchísima capacidad en un lugar angosto y largo. Permite colgar sábanas hasta king size. O sea, no hay que doblarlas, directamente se colocan enteras. El buen diámetro de los caños permite que la ropa se seque más rápido, sin marcas. Y viene, este es el modelo más largo, dos metros cuarenta, tenemos también dos metros veinte. Un modelo de un metro cuarenta y dos modelos que son regulables en el largo. O sea, las varillas estas son regulables, los caños entre un metro diez y un metro ochenta. Tenemos una versión de hierro pintado como este, es pintura bicapa como la de los autos, muy resistente. Y otro modelo que ya es premium, que es hasta un metro ochenta de aluminio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!